Te llamo cada noche, te explico que no estás Contando estoy los días, cuánto tardarás Y tu desesperada gritas sin piedad Por esa larga espera que se extiende más Soñando estoy despierto pero la verdad Es que me estoy muriendo Porque estar sin ti es morir en vida Tengo sed de tu cuerpo, tu mente y tu ser En mi alcoba, en mi lecho te quiero tener Porque tiene tu cuerpo ese algo especial Que desperta mi instinto y me calma La sed de amar He besado otra boca, he buscado otra piel Solo tú, solo tú, me sabes comprender Ven, explora mi cuerpo hasta más no poder Gordiendo estoy la almohada sin saber qué hacer Aunque da en mi éstase De amarte De amarte Tengo sed de tu cuerpo, tu mente y tu ser En mi alcoba, en mi lecho te quiero tener Porque tiene tu cuerpo, tu mente y tu amor Porque tiene tu cuerpo ese algo especial Que desperta mi instinto y me calma La sed de amar He besado otra boca, he buscado otra piel Pero tú, solo tú, me sabes comprender Ven, explora mi cuerpo hasta más no poder Mordiendo estoy la almohada sin saber qué hacer Aunque da en mi éstase De amarte He besado otra boca, he buscado otra piel Y nadie más que tú Me sabe comprender Y es que tiene tu cuerpo ese algo especial Que me calma las ganas y éstase de amar He besado otra boca, he buscado otra piel Y solo tú, solo tú Me sabes comprender ¡Sí! He buscado otra piel Ahora comprendo que tú Me sabes comprender Te llamo cada noche desde que no estás Voy contando las horas ¿Cuánto tardarás? He besado otra boca, he buscado otra piel Y solo tú y tú, tú Me sabes comprender Tengo sed de tu cuerpo, tu mente, tu ser Sueño con el momento que quieras volver He besado otra boca, he buscado otra piel Y nadie más que tú ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina